Es una de esas que yo no me animaba por estar emitiendo Y fueron acá mis compañeras, que se lo escuchaba, que estén Yo sé que muchos la relacionaron con la tragedia de Cromañón Pero la relación es anterior, aunque aún así me gustaría dedicarse a la víctima Y a todas las que me han gustado el libro, ¿qué es eso? ¡Aquí está dentro de mi sombra, no voy, es que todo va parado Algunas almas sale cosí, parece que saldrá Por mi lado las personas pasan, pero nunca se detienen Alguien dice que es muy triste verme así tirado Sin morirme Y yo creo, soy el mismo que haces Me parecía que le bendecido a vos Cuando aparecí en un cuerpo Y me quedaron después de una noche Que creía en que nada Pero ayer es sólo ayer y hoy yo quiero un sueño ¡Es falsa! Ya no es ahora nada mi cabeza sigue dando tu voz como el borracho que se está apoyando en el video que cubre a disciplinas yo extraño las que no lastiman a sus suertes muy tristes verme así tirado sin volerme que yo quiero yo le digo que antes parecían que que me quedaba un poco cuando canse y no cuento y me quedaran los restos de una noche que creía eternar pero ayer es solo ayer y hoy yo volvieron sueños descansar y me quedaran los restos de una noche que creía eternar pero ayer es solo ayer y hoy yo quiero en sueños descansar en este pas nada en este pas empiezo durante más